Se va a la antena y nosotras. Da, da. Da, da. 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 Visto lo visto lo que me dice que le mando un telegrama. Señora, por favor le apudir amablemente que guarde silencio ya que todo lo que diga se le puede utilizar en el controlador adyacisica. A no ser que quiera también un culetazo de escopeta a la boca. Eh, que hacen dos. Me desubique. Muy fuerte de más. No tendré nada de comer usted, ¿verdad? Porque va a tener un problema, como lo como rápido. Da, da, da. Si quiere freme y yo le sirvo. ¿Qué quiere? ¿Cualquier cosa? Cualquier, cualquier cosa. Tome. Voy justita de tiempo, vamos a hacer eso. Mucho sin comer. No sé lo que es. Un día entero, de hecho. Antes aguantaba más y me estaba haciendo débil. ¿Se está haciendo débil o quizá está trabajando más? ¿Quién sabe? No sé lo que dice. A mí hay veces que mi trabajo me deja sonoliento. Si el señor Thomas no se tomase todo el café del condado. Por cierto. ¿Eh? Le recomiendo ir a una mina más cercana y menos peligrosa. Es parte del trabajo. Es parte de lo que me han contratado después de todo. Primero, como hacéis. No sé quién. ¿Qué pasa? Ustedes son la fuerza, y yo... Los ojos. Depende del día. A veces yo también soy los ojos. Creo que lo puedo controlar por sí mismo. Mira, a veces también puedes llegar a hacer los ojos. Voy a aprovechar para dejar una nota al señor Sisto. En fin, no tendrás por casualidad... Da igual, ya me ha puesto yo. Yo ya voy a retirarme a hacer mi ronda así siempre para memorizarme los caminos. Lo que sí, tengan buen servicio y buena casa. Señor Tomás, ya voy tres días. Gracias. Me voy a superar. Ya me alcanzaré. ¿Sabes? De acuerdo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Suerte con la misión de la nieve. Ten cuidado con los chicos. No, no. No, no, no. No. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿No te gusta? No, no, sí, sí. De hecho, pero... solo que me ha pillado de... de sorpresa. ¿No? Sorpresa. Sorpresa. Bueno, tengan suerte con la misión de... de la nieve. Uy, pero... O también pueden comer barro. Perdón. Cada uno elige cómo hacer la misión... a su manera. Vale. Pues nada, ya nos veremos. Venga. Buen día. Aquí me duermo. ¿No que tenía usted una cama en... en Kata comienza arriba? Sí, era... broma. No sé lo que se siente. La última broma que intenté gastar... Bueno. Cierta... cierta compañera me miró como... si... si fuese una amenaza. No, es que no es que fueras una amenaza, ¿no? Es que yo no entiendo las bromas. Me cuesta. Me cuesta. Es como dicen, soy rara. No. No creo eso. Por cierto. Saca un arma. Cualquiera. Está mismamente. Está mismamente. ¿Por qué querría...? Unos. No tú no. 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 Pocah. No. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.